Bienvenidos, el momento de ser escuchado ha llegado, hoy podrás conocer a uno de los candidatos a la presidencia de Honduras en un formato diferente, a nuestro estilo, llega una edición especial de La Hora del Té, ha llegado La Hora de Escucharte. La Hora de Escucharte. ¿Estamos o no estamos? Estamos, Carlos Acosta. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición diferente de La Hora del Té hoy, Carlos, porque hoy estamos un martes en televisión y en radio. ¿Cómo estás, Carlos Acosta? Fernando, no sé si lo habrás notado, vengo peinado para atrás. Venís peinado para atrás, yo me puse mis mejores guajes hoy también, traje el currículum, quiero subtraver. Sí, y estoy buscando, y ya entró. Ya entró, ahí está, el Pac-Man. Y estoy buscando un teléfono que he dejado acá y el cual muy probablemente suene en medio del programa. La gente no se está dando cuenta que lo estoy buscando y no lo encuentro. Así es, hoy, señores, esta primera hora de programa se va a transmitir, se está transmitiendo a través del telesistema hondureño, o sea que estamos en radio y en televisión. ¿Qué te sucede? Estoy buscando el teléfono. Ah, ok. Bueno, pues, y es el primero de los invitados que vamos a tener en esta edición que se llama La Hora de Escucharte. El primer candidato a la presidencia que nos acompaña, le damos la bienvenida al ingeniero Salvador Nasralla. ¿Cómo está, ingeniero? Ahí está, hay que, el chucho. Es que Katherine de producción no le dio el micrófono encendido al ingeniero. Ahí sí. ¿Y ahora? Ahora sí, ahí está. Ahora sí me escuchas. Es un clásico, hay Katherine, ¿eh? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Todo bien? Muy contento de estar aquí con ustedes en La Hora de Escuchar T. Así es, de eso se trata. Espero que haya T. La producción, ahorita estamos un poco apretados de dinero. Té, te zula. Pero ya vimos que usted trae agua ahí, entonces no hay problema. Exactamente. Si hubiera pedido más para nosotros. Queremos invitar a la gente a que use el hashtag LHT Pregunta. Si usted le quiere preguntar algo al ingeniero, pues entonces nosotros, obviamente no vaya a hacer una sandez. Compórtese usted. No hay problema, que pregunten lo que quieran. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío. ¿Para qué dijo? ¡Ah! No, mentira. Dale, dale, dale. Usted puede preguntar lo que quiera. Carlos y Fer, bienvenida a las preguntas. Voy a tuitear en este momento para mis 82.500 seguidores de Twitter. Voy a poner que estoy en Canal 3. ¿Ya estamos en vivo o todavía? Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. En el tele que tenemos aquí no se mira, pero ahí está usted. Comenzando con esto que dijo Salvador. Hay una, el doctor, salió en un periódico, también mucha gente lo comenta. Y, por ejemplo, Barack Obama, se dice que él ganó a pura red social. A pura Facebook. Bueno, no metas a Facebook, quien quita que después usted gobierne Estados Unidos. Correcto. Hay un libro que dice, yo quiero ser presidente de Barack Obama, algo así. Lo que dijo Mark Zuckerberg. No, lo escribió Obama. Ah, Obama. O sea, Obama sale en la foto. Ah, ok. Y el otro día se comentaba esto, justamente, que dijo Salvador. Si las elecciones fueran a pura red social, narra la rumba. A todos. Rumba, samba, mambo. A todos juntos. Bueno, que ni todos juntos tienen la cantidad de seguidores que tiene Salvador. Me contaron que un candidato compró seguidores y lo estafaron. No, hombre. Sí, hombre, compró como 40 mil y resulta que le aparecieron un día y al día siguiente ya no los tenía. O sea, que era... Hay una aplicación, hay una aplicación que sirve para crear seguidores ficticios. ¿En serio? Sí, hay una aplicación. Porque hay gente aquí en este país que de repente... ¿Cuántas señoras tenés 300 mil? ¿Y vos quién sos? No, yo soy el presidente del patronato de la Kennedy. No, entonces, no, no. Ah, ok. En la Kennedy hay un montón de gente, ¿no? Hay un montón, pero no, hay 300 mil. Ok. Entonces, pero unas ralas, sí, yo inclusive me he tomado la molestia de revisar, no a los 82 mil, pero sí de ver varios seguidores de él, y son personas que existen. Medio stalker vos, ¿no? Sí, medio stalker, correcto. Ok, ahora... ¿Qué quiere decir eso, medio stalker? Que anda así viendo gente. Como novia loca. Como novia loca. Ok, la gente tiene varias preguntas, pero yo creo que lo primero que tenemos que imaginarnos, porque este es un programa que está llegando a los jóvenes, es cómo era Salvador Nasralla cuando estaba más pollón, pues, más joven. La gente se pregunta, ¿era Nasralla un joven rebelde? ¿Era Salvador Nasralla simpático? ¿Arrasaba con las babies? ¿Acaso Salvador Nasralla era un hijo que así de la nada se robaba el carro o llegaba tarde? ¿Cómo era Salvador Nasralla de joven? A ver si nos puede resumir un poco cómo era usted, ingeniero. Yo era un chico muy bien portado. Yo era de esos nerds en el colegio, era el presidente de curso. Hasta ahí voy yo, ¿no? El que... hasta ahí va bien. Hasta ahí somos iguales. Yo era el abanderado, era el que apuntaba a los que se portaban mal, era el presidente de curso. Chismoso. Chismoso entonces, ¿no? Sí. Ok. Sí, sin nada que ver con los revoltosos. Ok. ¿Y cómo era? ¿Era una persona que salía mucho, trasnochaba, se echaba sus tapis? Es que en esa época vivíamos en un mundo civilizado, nos quedábamos hasta las 5 de la mañana. Y tranquilo, no había problema. Tranquilo, ningún problema. Lo que sí, las calles de Tegucigalpa eran las mismas. ¿Sí? Sí, no han variado mucho. Solo ahorita están haciendo un puente aquí enfrente. Pero en realidad la ciudad está bastante parecida, solo que un poco más peligrosa. Pero yo era un... yo volaba a barriletes. Por ejemplo, ahí donde está el Hotel Honduras Maya, ahora yo jugaba fútbol con mi equipo Livingstone Football Club. ¿Cómo se llamaba? Livingstone Football Club. Parece el nombre de la Premier, ¿no? En inglés. Sí. Ahora, ok, bueno, pues era una persona bien portada. Jugábamos pelotas, las calles eran de tierra. Solo había una calle en la que íbamos a andar en bici, que era la pavimentada, le decíamos. ¿Cómo se movía en Salvador Narrala? ¿En taxi, en bus, a pie? ¿Cómo era el feeling? Bueno, mi papá tenía un carro y yo a veces se lo robaba. Un día se lo robé y le pegué un golpe. Le chocó el carro. ¿Cuál fue el primer carro que compró Narrala? Opel 58, me costó 500 lempiras. Oigan, ¿y un sofrito? 500 pesos. No, no lo sacó de agencia, obviamente. No, era usado. Era un auto alemán y cuando le pegué el golpe, la reparación costó 176 lempiras. En casi un viejo. Imagínate que los tacos valían 5 centavos y las enchiladas 10. La primera pregunta que están haciendo aquí, ¿cuándo fue la última vez que Salvador Narrala anduvo en taxi o en bus? Ayer. ¿Ayer anduve en taxi? Ayer anduve en taxi en la mañana, me fui al aeropuerto. Ayer fue lunes. Lunes. Sí, ayer a las 6 de la mañana me tomé un taxi, destartaladísimo. Le dije, realmente, me imagino que no me vas a cobrar. ¿Le dijo? 100 bolitas me mandó. ¿100? Me llevó al aeropuerto porque me fui para San Pedro ayer en la mañana para dar una charla en la Universidad Católica y una entrevista en un canal allá, Teleprogreso, y otras actividades en otras emisoras. Y tomé un taxi ahí en la calle La Alameda. ¿100 pesos le cobró? 100 bolillas. Ok. Y aquí me preguntan también, ¿qué hace Salvador Narrala en sus tiempos libres? No tengo. Nunca tuve, ni tendré. O sea, pues, digamos, tiene la oportunidad de estar un domingo. No, es que usted los domingos es el día que chambea. Exacto. Pero un día que... Como y los demás días, no. No, digo yo. El día que uno lo ve, pues. Sí. Pero, digamos, usted está ahí y tiene la oportunidad de, ay, me voy a tirar panza arriba a ver tele. No, nada. Llama a alguna baby. Ah, qué bien. Llámenos a nosotros cuando llame a la baby. No, alguna baby, viejo. ¿Cómo te voy a llamar a vos? No, para que llame a la baby y después no llame a nosotros, pero llame más baby de lo usual. Ya va a vos, mira. No, para que baby para cada quien. Claro, como en esa fórmula no hay primera dama. Correcto. Ok, esa es la otra pregunta. ¿Cuándo se va a casar Nasralla? ¿Alguna vez pensó en casarse? ¿Tiene novia? ¿Ha tenido novia? ¿Cuándo fue la última vez que le dio un pico a una mujer? Ah. Y hablando de eso, Katherine hoy vino porque vino que sabía que tenía Nasralla. En serio. Y Katherine viene del salón. Se secó el pelo y todo. Correcto. Pero parece perro vejero, pero viene del salón hoy Katherine. Ok, ahora, ¿cuándo fue la última, la vez más reciente que Salvador Nasralla tuvo novia? ¿O tiene novia ahorita? El último beso, el último beso creo que fue hace unas semanas. Ah, ¿sí? Un semana. Ayer no pude pagando con gripe. Ah, entonces no quiere, tampoco quiere. Contaminar a la muchacha. ¿En dónde? ¿En dónde hablando de situación geográfica? A la carrera, viejo, porque he estado bien ocupado, estoy durmiendo tres horas al día. Ok. Tres horas al día. Pero besos en la mejilla doy montones porque cada vez que hago... Ayer en la Universidad Católica, qué bonitas las muchachas allá en San Pedro. Ah, en San Pedro, en San Pedro. Y en la Autónoma también. En la Autónoma, las más guapas, según la rectora, están... No, según la rectora. ¿Según la rectora? No, pero el estudio dicen que están en odontología. Ah, sí. Odontología se dice... En Tegus, las más guapas sanas de odontología. Fíjate que en Tegus yo siento que hay un sesgo ahí que odontología y química y farmacia tienen más bonitas que otras facultades. En cambio, en San Pedro encontrás en todas las facultades. Ayer, por ejemplo, había unas chicas que estudian medicina en la Universidad Católica allá en San Pedro, bien bonita vos. Yo me quedé... Pero alguna vez, volviendo un poco a la pregunta de Fer, ¿piensa usted casarse? Sí, se ve casado. Pues yo creo que sí, fíjate. Cuando asuma la presidencia, yo creo que sí. Sí, o sea, en algún momento, si ganan las elecciones... ¿Cómo? Yo las voy a ganar. O sea, partamos de la base, partamos de una premisa verdadera. Si te echamos esa pregunta ya, ¿qué es la que venía? La elección la voy a ganar. Y hablando de eso, ok, digamos que... Bueno, ya estamos establecidos que usted gana las elecciones. Exacto, instalados ahí frente al... ¿Qué va a ser de X0 y 5 Deportivos? ¿Quién va a estar? ¿Alguno de ustedes, será? A mí, ¿qué va a...? O 5 Deportivos no les ofrezco. Saquemos los currículums. Ahí ya están instalados... ¿Qué tan cierto es que Copán Álvarez va para X0? No, no, nada que ver. No, pues la cosa es que el programa crezca. No, 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 no. Saludos a Copán. Sí, sí, no, no, ellos van a ser los conductores del programa 5 Deportivos. Ok. Porque ese programa es del canal, en cambio el X0 voy a buscar a una persona. ¿X0 sí es suyo, suyo completamente? No completamente, pero la marca es mía. Correcto. Y el que determina las cosas ahí soy yo. No, pero 5 Deportivos lo determina Rafael Villeda. Ok, ahora, esta pregunta es bien interesante porque es algo de lo que... Y las otras no, pues. No, sí, pero esta es bien interesante ahorita. ¿Alguna vez lo han asaltado? Pues a mí, que levante la mano aquí, ¿quién han sido víctimas de un asalto? Por favor. Que levante la mano aquí, ¿quién levanta la mano el ingeniero? Todos levantan la mano. La gente en las cámaras también, le mueve las cámaras, la gente en las cámaras. Yo quisiera levantar un pie, pero me da algo. A vos te asaltaron nueve veces en la misma calle. Me han asaltado ocho veces, no exageres tampoco. Ocho veces me han asaltado a mí. Cuatro veces en la misma calle, que eso ya es tontera mía, ¿no? Correcto. De seguir pasando por ahí. Y en una de las calles ya hubo un contacto más allá. Ya, suficiente. Ya involucró cuerpo. Es mentira eso. Sí. ¿Cuántas veces han asaltado a Salvador Narrala? Solamente una, el 6 de febrero de este año en el Estadio Olímpico. Ah, el celular. Exactamente. ¡Se me perió el celular! Ahí andaba DJ Bimbo, ¿eh? Correcto. Y después Bimbo andaba apantallando aquí con un teléfono nuevo. Una pregunta. ¿Ese celular que a ustedes le robaron, lo andaba con clave? O sea, o el brother que lo agarró, ¡uy! Le va a hablar a la Ferrari, ¡uy! No, yo no tengo el teléfono de Ferrari, yo tengo el teléfono de ustedes. ¡Uy! Le va a hablar a Ferrari, le va a hablar a Ferrari. No, ahí vas a encontrar el teléfono de pura gente normal, mucha juventud, muchacha, sí, de haber encontrado. Uy, imagínate. Pero no, ¿y lo recuperó el teléfono o no? Después sí. ¿Quién se lo dio? La persona que me lo robó a través de una segunda persona. ¿Se arrepintió y toda cuestión le dijo? No, cuando supo que era mío, porque fue en un molote, entonces se metió la mano entremedio y no supo a quién se lo sacaba. Correcto. Uy, después dijo, uy, y estas babies ya eran las de Xero, ¿no? Sí, correcto. Ok, bueno, víctima de la delincuencia ya, lo asaltaron ya una vez. Y fíjate que el 6 de septiembre, el 5 de septiembre estuve en México y entonces andábamos caminando ahí por la zona rosa. Sí. Y todo el mundo hablando por teléfono, tranquilo. Y le digo, oye, ¿no te da miedo andar hablando por celular, que en Honduras no se puede en la calle? No, aquí no, a nadie le interesa robarse un celular. En Honduras sí. Imagínate, en ese aspecto México, pese a que está debajo de nosotros, en la tabla de posiciones del hexagonal, le lleva un ventaja. Edigo, nos lleva ventaja. Ok, ahora, una pregunta que se hace la gente, y ya hablando un poquito de esta entrevista es... ¿Y de qué estamos hablando? No, ahorita estamos hablando de Salvador Narrala con Salvador Narrala, pero ahorita ya vamos a incursionar en el PAC. PAC. ¿En algún momento antes de que se fundara el PAC, lo invitaron a usted otros partidos políticos para que fuera parte de ellos? Sí, claro, muchas veces, tanto liberal como nacional. El primero fue el gordito Castellanos, César Castellanos. Correcto. Que iba a ser el candidato a la presidencia. Y luego también Elvin Santos del Partido Nacional, del liberal, perdón. Mel Zelaya. Dijeron que querían usted lo que era usted en su forma. Querían darme un puesto, querían darme un puesto vicepresidente, el otro quería que fuera alcalde, otros querían que fuera Marlon Lara, Gabriela Núñez. Pero una pregunta, ¿por qué de repente, de no haber estado, de no haber dado una respuesta afirmativa a esta gente en el pasado, lo hace ahora con el PAC y lo hace de un solo a presidente? Sí, porque mucha gente dice, ¿por qué Salvador Narrala no hizo una candidatura independiente o por qué no se tiró de alcalde? De diputado, de alcalde, correcto. Ok, te explico. Precisamente cuando a mí me preguntaban, ¿por qué no incursionan en política si usted tiene tan buenas ideas que las he venido dando en Cinco Deportivo durante 25 años? Desde 1988. Y yo les decía, ¿por qué no soy corrupto? Porque yo soy un convencido que tanto las estructuras del Partido Nacional como del Partido Liberal son estructuras corruptas. Correcto. Entonces, cuando a mí me ofrecían ser alcalde o ser diputado, me contaban que ahí lo que se hace es robar. ¿Me explico? Me decían que por aprobar decretos les pagan dinero, que por el alcalde se puede robar un 10% del presupuesto y cosas así. Entonces yo les dije, a mí no me interesa eso. Por eso yo decía en mis programas, yo no me voy a meter porque no soy corrupto. Cuando un día dije, lanzaré una candidatura independiente, me invitaron a un programa que se llama Frente a Frente en Canal 5 y había un politólogo que se llama Edgardo Rodríguez. Y entonces yo dije, voy a meter presos a todos los corruptos. Y yo estaba lanzando una candidatura independiente. Entonces, él me abrió los ojos y me dijo, usted no puede como presidente hacer eso. Usted necesita para eso fundar un partido y no lo van a dejar. Y si lo llegaran a dejar, necesito un millón de dólares para fundarlo. Entonces, ahí nace el PAC, porque decidimos fundar un partido que nos permitiera tener el control del poder legislativo y del poder judicial. Cosa que no hubiera logrado si fuera alcalde o si fuera diputado o si fuera vicepresidente. ¿Me explico? Entonces, esa es realmente la razón y lo quiero dejar bien claro. O sea, la ventaja de este partido, que yo soy la cabeza, es que yo no tengo que colocar a los partidarios de otras facciones. Como por ejemplo, el actual candidato del Partido Liberal no puede hacer un lado a los de la facción de Rosenthal, ni a los de la facción de Carlos Flores, ni a los de la facción de Carlos Montoya, ni a los de Micheletti. Tiene que darles trabajo a todos. Va arrastrando todo el... Arrastra toda la corrupción. De acuerdo. Y lo mismo pasa con el candidato oficialista. En cambio, con el PAC, nosotros no tenemos obligación con nadie más que con Dios. De acuerdo. Entonces, nosotros elegimos a las mejores personas. Personas que tengan la primera característica, honestidad. Segunda característica, temor de Dios. Tercera característica, capacidad. Y en base a eso hemos elegido a los mejores profesionales. Bueno, hay muchos profesionales, pero a muy buenos profesionales. Y me siento muy orgulloso de la gente. Fíjate que el domingo, gracias a que nos donaron una hora en HCH, presentamos a gran parte de nuestros candidatos a diputados por Francisco Morazán. Todos profesionales. Y la gente se quedó asombrada. Y dije, wow, ¿será posible tener candidatos solamente profesionales y no cualquier dinosaurio que no tiene preparación, que es el caso de los partidos tradicionales? Pero puede haber una persona que tal vez no tenga un título y aún así ser capaz. Por supuesto. No, honesta. Honesta. O sea, tenemos gente que tal vez no tiene título, pero que tiene honestidad. Y que nos va a cuidar las arcas del Estado, aunque no sea ingeniero, ni administrador, ni abogado. Dicen por acá que hay mucha gente que busca llegar al gobierno con la intención de enriquecerse. Entonces me preguntan acá, ¿cuál es la posición económica de Salvador Narral? ¿Es una persona adinerada Salvador Narral? La gente asocia muchas veces la fama mediática con el dinero. ¿Es millonario Narral o es una persona que está económicamente muy acomodado? Pues era, fíjate, porque ahora como he tenido que mantener el PAC, he perdido gran parte de mi patrimonio. El PAC, la mayor parte de los ingresos del PAC vienen de su patrimonio personal. Correcto. Y de los aportes que cada quien... Mira, el PAC fundamentalmente en un 70% de los gastos, 50% los ha hecho Luis Redondo, que es el director nacional de campaña, la persona que más sabe de informática en Honduras, y el otro 50% yo. Y hay un 30% de los gastos de personas que nos han dado 5 mil o 10 mil al mes. Correcto. Otro nos da 20 mil al mes. Pero no tenemos aportantes que digamos, uy, aquí hay, como por ejemplo lo que reciben el Partido Liberal y Nacional, que viene un empresario y les da 10 millones de un solo. Porque después los va a recuperar con creces cuando le adjudican licitaciones y cuando le perdonen impuestos o le borren las cuentas de Hondutel o de la ENE. Entonces se puede decir que el PAC realmente es un partido, podríamos decir, que es el que menos fondos tiene. Exactamente, el Partido Pobretón. Correcto. Porque no ves por ningún lado prácticamente pancartas nuestras, no ves anuncios. Y como te digo, el programa del domingo pasado fue regalado. Una hora en televisión a las 9 de la noche el domingo pasado y yo le agradezco mucho a Eduardo Maldonado que me vive ese obsequio. Pero nosotros no tenemos dinero y si alguien quiere darnos, métase a nuestra página, www.partidoanticorrupción.com. Ahí salen las cuentas de tres bancos, tanto en lempiras como en dólares. ¿Dónde están recibiendo dinero para hacer publicidad en la campaña? Porque sí, eso había notado, no hay, hay mucha campaña en los partidos tradicionales, obviamente. Claro, porque ellos tratan de engañar a la gente. No hay de ustedes. Nosotros no, porque realmente nosotros somos un partido sin dinero y realmente no queremos engañar a la gente. Ahora, una cosa, en el caso del PAC, el PAC es un partido que se funda por la iniciativa de Salvador Nasralla, o sea, por lo menos así lo percibe la gente. Correcto. ¿Qué pasa con el PAC si Nasralla no está? O sea, yo miro, por ejemplo, a las personas que votan por el tradicional partido liberal, el partido nacional, y mucha gente asocia o se asocia a ellos directamente con la bandera del partido. Entonces la gente dice, no, yo soy liberal, yo soy nacionalista, o en algunos casos yo soy pinuista, yo voy con la DC, voy con... O sea, independientemente de eso, ¿qué pasaría si, digamos, Nasralla no está un día? ¿Qué pasa con el PAC? ¿Desaparece el PAC? O sea, la gente se asocia con los colores del PAC. O sea, la gente se identifica con el partido como partido. Es muy importante lo que me estás preguntando, porque en este momento que ya tenemos las estructuras formadas, que ya tenemos 128 profesionales aspirando a ser diputados, que ya tenemos 265 corporaciones municipales que están participando, ya con esto, ya el partido está armado. Puede desaparecer Salvador Nasralla y el partido gana. Y eso le aprena, si usted pierde... Exacto, hay gente que me dice, no, pero es que en la siguiente que se tiene que volver a tirar Nasralla, y si gana, entonces ¿quién? Hasta que gane Nasralla. No, 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 yo, mira, yo como candidato a la presidencia voy a ser una vez candidato a la presidencia que es ahorita. En la siguiente el PAC va a participar, pero ya el candidato será otra persona, porque no es justo que un perdedor vuelva a participar, ¿de acuerdo? ¿Y a quién tiene algún nombre en caso de que... para las próximas elecciones? Yo creo que durante los cuatro primeros años de gobierno van a aparecer personas que pueden tomar el puesto de Salvador Nasralla. En este momento hay muchas y no nos hemos puesto en esa eventualidad de que yo pudiera faltar, pero estoy seguro que aparecería probablemente Luis Redondo, que es el director nacional de campaña, está Rafael Padilla, y hay una cantidad de abogados impresionantes, varios de ellos castigados por sesgo político, entre ellos Juan Carlos Berganza, un abogado que fue destituido del Consejo Nacional Anticorrupción por pertenecer al PAC. Ok, usted en este momento nos está contando que el PAC es el partido ahorita con más seguidores en el país. Totalmente, mira, si no tenemos 60%, tenemos 55%. Ahora, ¿eso es por cuál de las dos siguientes razones? ¿O porque la gente está cansada de lo que ha pasado? ¿O porque de verdad el PAC es bueno? O sea, debería de sentirse el PAC contento de decir, la gente va conmigo porque estoy harto de todo. O sea, debería de ser esa la razón por la que hay que ir con el PAC. ¿O la razón es, no, lo que me gusta es la propuesta del PAC? Porque yo escucho a muchas... ¿Y qué vamos a estar hablando de la propuesta ya? Mucha gente de repente puede decir, no, lo que pasa es que yo voy a votar por el PAC porque no me gusta lo que hizo el Partido General Internacional. Sí, porque venimos arrastrando esa cantidad de años con eso. ¿Es un voto de simpatía o un voto de castigo? Es un voto de castigo porque en este momento en el país hay 3 millones de personas que comen una vez al día un par de tortillas con sal. Hay otros 3 millones de personas que comen dos veces al día las mismas tortillitas con un poco de sal. Y habemos, como los que estamos en esta cabina, 2.7 millones que comemos normalmente, sin grandes lujos. ¿De acuerdo? O sea, hay 6 millones de los 8.7 millones... Y están bajo la línea de la pobreza, correcto. Que están bajo la línea de la pobreza, que ni siquiera tienen lo elemental de la seguridad alimentaria. Hay un millón de personas que se tuvieron que ir de Honduras. ¿Por qué se fueron? Porque el país no les da la posibilidad de crecer y de tener una calidad de vida. Todo eso hace que la gente, como dicen ustedes, esté cansada. Y paralelamente han visto en mí un comportamiento de una persona honesta y de una persona que quiere el bien del país y que a través de 25 años, en el medio más poderoso de la televisión, les ha venido diciendo cuáles son los problemas y, en muchos casos, cómo se pueden arreglar. Entonces, se trata del convencimiento porque Salvador Narrala, aparte de que narra fútbol, es un ingeniero civil con una maestría en administración de empresas que dictó clases durante 8 años con muy buen suceso en la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, hay capacidad, hay honestidad, hay temor de Dios. Yo soy una persona con valores, en Honduras se han perdido los valores, la moral, la ética y eso nosotros lo vamos a poner en práctica. Una de las primeras cosas que vamos a hacer nosotros es que en los billetes de... Esos billetes que usted anda en el bolsillo, en la abundancia. Correcto. Especialmente los morados. Ojalá. ¿Cuáles son los morados? Morados, está bueno. Morados para mí es el de a dos. Ok. Ok, sí, ese, ese. Para mí es el de alcando. Sí, el de dos, el de dos. Ajá, en ese billete vamos a poner lo que dice, algo parecido a lo que dice el billete de los Estados Unidos. In God we trust. En Dios confiamos. Correcto. Fíjate que en los billetes de Honduras no dice eso. En la Constitución de Honduras, yo sé que este es un Estado laico, pero no se menciona por ningún lado a Dios. Y para nosotros eso es súper importante. Yo soy una persona que bromeo mucho, que me pongo pantalones cortos, que he pasado en la farándula mucho tiempo, pero vengo de un hogar cristiano, creo en Dios y tengo principios cristianos. Y yo quiero transmitirle eso a la gente. ¿De acuerdo? Aunque me encantaría poder quedarme en las discotecas hasta las cuatro de la mañana. Hasta las doce puede. Por eso, pero eso es por culpa de una degeneración de un mal gobierno que se ha hecho a través de 25 años. Vos vas en México, en Argentina, en muchos países, y podés estarte hasta la hora que querés en la calle. Incluso en otros países la gente sale a las once, doce de la noche. En Argentina salís a las doce de la noche y volvés a las... ¿Entendés? O sea, yo quiero libertad, pero soy exigente. ¿De acuerdo? Si vos te acostás a las seis de la mañana y al día siguiente tenés trabajo, no vas a rendir. Pero habrá un día que podés hacerlo. La gente está preguntando acá, estamos justamente hablando de la cantidad de dinero personal que ha invertido usted en el PAC. Pregunta a la gente, ¿piensa usted recuperar ese dinero invertido? No. O sea, es un dinero que yo espero que existe la deuda política. Correcto. Pero a nosotros no nos han dado la deuda política y ya estamos, ya han dicho que no nos van a dar la deuda política. Pero solamente con la satisfacción de poder salvar al país del hoyo en que está metido, yo los 10 millones de lempiras que pude haber gastado me doy por satisfecho de que los invertí bien, aunque sea gran parte de mi patrimonio, porque en la recta final de mi vida le pude dar a mi país de regreso lo que el país me dio a mí. Esta es la primera vez que usted, o sea, es la primera vez que el PAC hasta ahora va a participar, no participó en el proceso interno, hasta ahora va a participar. ¿Sabe por qué no participamos? Porque le costaba al país 120 millones de lempiras. Y yo dije, ¿por qué le voy a costar 120 millones de lempiras al país si puedo perfectamente hacer yo mis elecciones internas a través de asambleas en los diversos municipios y no gastar 120 millones? Yo soy una persona tacaña, tengo fama de eso, soy austero. Sí, me han contado, me han contado. Sí, yo sé, bueno. Entonces, yo quiero implementar la austeridad en el gobierno que vamos a iniciar en enero. El país lo necesita. De los 174 mil millones de lempiras de presupuesto que tiene Honduras, 70 mil se los roban. Ok, aquí la gente me está preguntando. Quiero saludar a Eber García, Ricardo Escaramuza, a... Escaramuza es apellido o... No sé, Miguel Velázquez, Gustavo Martínez, Denis Omar García, a Roland Velarde, Aníbal Edgardo Rodríguez, a toda la gente me preguntan por quién votó en las elecciones anteriores. Responsablemente en cada elección, yo como no entendía nada de política, votaba por alguien. Por ejemplo, yo le cuento a la gente que en la última elección voté por Pepe Lobo. ¿Por qué votó por Pepe ahorita? Sí, ¿por qué? Porque fíjate que él vivía en la casa de al lado de nuestra familia en Trujillo. La casa de cemento era la de él y la de madera era la nuestra. Entonces existía una amistad entre su familia. ¿Le iba mejor a Pepe, no? Por supuesto, ellos son una familia potentado en Honduras. Entonces, como eran amigos de mis tíos, de mis tías, mis tías me decían que hay que votar por Pepito, que perdió contra Mel. ¿Se arrepiente de haber votado por Pepe? No, fíjate, porque si hubiera votado por el otro, el país estaría peor. Entonces, ¿usted cree que no es una cuestión a la larga de presidente? ¿Pero votó siempre por el Partido Nacional? No, porque antes, por ejemplo, voté por Ascona, porque jugábamos ping-pong. En el año 89, o no, 85, yo jugaba ping-pong con Ascona y voté por él. ¿Y antes de Pepe votó por Mel? Antes de Pepe creo que voté por Maduro, porque me parecía una persona muy inteligente. No, en el 2001 voté por Maduro. Por Mel, no me acuerdo si voté por Mel, no me acuerdo. Creo que en las de esas traté de votar por uno de los partidos pequeños y perdí el voto, porque... Obviamente, sí. Votado, porque no llegan... Vamos a imaginar un escenario totalmente distinto. Imaginemos que no se pudiera votar por uno mismo. Que le dijeran a usted, Salvador Narrala no puede votar por Salvador Narrala. Tiene que votar por otro. Tiene que votar por otro candidato. ¿Por qué candidato votaría? De los que van ahorita. De los que están ahorita. Votaría en blanco. Votaría en blanco porque realmente... No cree en ninguno de los otros que están... Creo como persona en Mauricio Villeda. Pero estoy convencido de que está rodeado de... De la misma gente. ...90% de corruptos. Y no va a poder hacer lo que yo sí voy a poder hacer, porque él tiene que atender las instrucciones que le diga Micheleti, Carlos Flores, Rosenthal, etc. ¿Me explico? Exacto. Pero con el que más simpatía tendría en ese caso... Con el que tengo más acercamiento... Es con Mauricio Villeda. Es con Mauricio. Lo que pasa es que él pertenece a una estructura corrupta y yo pertenezco a una estructura virgen. Fresca. Fresca. Que es lo que necesita Honduras. ¿Son todos los integrantes de esto? ¿Todas las dirigencias de estos partidos son corruptos? ¿O hay...? Hay raras excepciones. Por ejemplo, en el Congreso... Y Vázquez Velázquez es nuevo también, ¿no? El partido de Vázquez Velázquez. Faper, la Alianza Patriótica... Sí, pero esos no tienen... Viejo, ¿qué tendrán? 5.000, 10.000 personas en el país. Pero decía en el Congreso que hay algunos que no son corruptos. Pero muy pocos. O sea, de los 128 que hay en el Congreso, hay personas decentes. Por ejemplo, Mario Rivera Vázquez, Germán Leiselar, Augusto Cruz Asensio, me parecen buenas personas. Yadira Vendaña. Y debe haber alguno que otro más. Pero hay 110 que son corruptos. Entonces, ¿qué pasa con los buenos? Se sienten en minoría. Ahorita. Pero en la próxima legislación, cuando nosotros pongamos 40 a 50 diputados, entonces, sí, esta gente se va a sentir protegida y vamos a poder hacer un grupo que haga los cambios que el país necesita. Ahora, usted con esto nos está garantizando que si el PAC llegara al poder... Vamos a llegar, viejo, que no te quepa la menor duda. No puede un equipo que va ganando 6 a 1, que es lo que vamos ganando en este momento, 6 a 1 a los nacionalistas y 6 a 1 a los liberales, perder un partido 6 a 1, viejo. ¿Cómo te le van a dar vuelta al partido? ¿Usted garantiza que va a ser un gobierno sin actos de corrupción? No puedo garantizar, no puedo, pero yo voy a vigilar con los sistemas de control y con los portales de transparencia, que espero que ustedes le expliquen al pueblo, porque hay mucha gente que no sabe lo que es eso. Vamos a hacer lo que se llama un e-government. ¿Te gustó esa? Así como el e-mail. Correcto. Un gobierno más electrónico. Que se pueda tener acceso, por ejemplo, la partida presupuestaria de Sobtravi es de... Mil millones, digamos. Ha de ser de muchísimo más, pero pongámoslo en... Aquí pregunta... Si fuera de mil millones no se matarían por estar ahí, hombre. Aquí pregunta David Díaz, diseñador... Entonces, ¿cómo se va gastando ese dinero? Para que toda la gente pueda verlo. Tú puedes ingresar. ¿Cómo se han gastado estos mil millones? Aquí pregunta David Díaz, diseñador, ¿por qué siempre menciona a Dios si estamos en un Estado laico? Porque yo soy cristiano. Estamos en un Estado laico en el que el 99% de la gente es cristiana, o más. Y hablando de Dios, se han publicado en algunos medios de comunicación que Salvador Nasralla dijo que era un enviado de Dios. Eso es una falsedad. Y si agarras los cuatro periódicos de ayer, donde salió eso, te vas a dar cuenta que es un press release, un comunicado de prensa del Partido Nacional. Porque en los cuatro sale el mismo texto. Y son cuatro periódicos que tienen diferente forma de pensar. Tiempo. Como que fuera un campo pagado. Exactamente. Una campaña... Parte de la campaña sucia en contra del que va en primer lugar, que es el PAC, y que tiene entablada el Partido Nacional. De la misma manera que me asocian con el Partido Libre. Esa es la otra pregunta. Si habla de una alianza con Libre... Que no existe. No tenemos para nada. Nosotros lo único que tratábamos era que las elecciones fueran transparentes y para eso ambos defendimos el voto electrónico. Pero como se impuso la dictadura, entonces no pudimos. Pero en cuanto a ideología, diametralmente diferente. Aunque yo conozco desde hace muchos años a Mel Zelaya, porque Mel me transportaba cajas cuando yo era... Cajas de frescos cuando yo era gerente general de la Pepsi. Hay una... También la gente puede vernos a través del streaming. Hay una... Streaming. En Telecentro.hn. También. Cualquier lugar del mundo, la gente puede ingresar y nos pueden ver. Y también en Planeta Vox. Si la gente no nos va a ver, nos puede escuchar también en Planeta Vox.hn. Una pregunta que me están haciendo acá, ya que se está hablando un poco de Dios y todo esto. ¿Qué piensa Salvador? ¿Cuál es su opinión frente al homosexualismo? Yo respeto a las personas homosexuales, a las personas lesbianas, a las personas trans. La respeto porque ellos no son culpables de haber nacido con los genes... Perdón, con la... ¿Cómo se llama? Con los cromosomas como nacieron. Por lo tanto, hay que darle las oportunidades y no hay que discriminarlos. O sea, si hay una persona capaz... De hecho, yo te puedo decir que hay gente muy capaz que ha trabajado en el gobierno que son homosexuales. Porque son profesionales destacadísimos. Entonces, no hay que discriminarlos. Ahora, que se casen entre ellos, eso es otra cosa. En eso sí, no es Salvador Názarra, es una persona homofóbica. No. Pero no está de acuerdo de repente en el matrimonio entre personas de los homosexos. Lo que pasa es que yo sigo los preceptos cristianos. Correcto, sus creencias. Mis creencias, como el 99.5% de la población. Sí, pero aquí hay gente que me pone, ¿cómo se habla de igualdad de derechos si están diciendo entonces que ese derecho ellos no lo tendrían? No. El derecho de qué? El derecho de casarse. Es que eso no lo determino yo como presidente. Eso lo determinará 128 personas del Congreso de la República. No Salvador Názarra. De acuerdo, o sea, hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero no las puedo hacer porque, de acuerdo a la Constitución y al Estado de Derecho, que dejó de existir en Honduras desde diciembre del año pasado, porque ahora hay una dictadura, eso lo tiene que decidir el Poder Legislativo a través de los 128 representantes del pueblo y no el presidente. El presidente ejecuta. Ok, se ha generado una discusión bien grande últimamente durante esta campaña sobre algunas propuestas, y una de ellas que se ha manejado mucho es la propuesta del Partido Nacional sobre la policía militar. ¿Cuál es la posición del PAC de Salvador Názarra en cuanto a esto? La policía militar es necesaria en este momento por el desorden que han creado los que han gobernado en los últimos ocho años. Pero no es una policía militar que en un mes la vas a preparar y la vas a lanzar a la calle. Porque una persona que es educada para estar en el ejército es educada para matar, para repeler ataques, para estar en las fronteras o para estar en los aviones o para estar en los barcos defendiendo la soberanía nacional. En cambio, un policía tiene otro tipo de educación para reconvenir a la gente cuando la gente está haciendo mal las cosas. Entonces, yo digo que la policía militar está bien, pero sí se le prepara durante seis meses. Y no se ha preparado durante seis meses a la gente que se está preparando en el batallón de Naco o en el departamento de Cortés. Solamente la han preparado por mes y medio y ya la van a lanzar a la calle el 3 de octubre. Entonces, se prepara por seis meses y durante seis meses trabaja. Para tratar de depurar y resolver el problema de la seguridad. Una vez que esté resuelto, tienen que regresar a sus cuarteles. Esa es mi posición. Y continuar la policía civil. Ahora... Mencionaba, perdón, Fer, me mencionaba mucho en varias partes de lo que usted comentaba de la dictadura. Usted se refiere a una dictadura. ¿De qué dictadura estamos hablando? La dictadura actual del Partido Nacional. Lo que pasa es que nosotros, en el caso mío, por ejemplo, me considero periodista, en Honduras las noticias duran tres días. El día 1 de septiembre, por ejemplo, a las 2 de la mañana, un domingo, empezando el mes de la patria, 1 de septiembre, domingo, 1 de septiembre, a las 2 de la mañana, que somos un país que no trabaja ni de lunes a viernes, pero ese día se trabajó ya a las 2 de la mañana, se aprobó la elección inconstitucional del fiscal general, que de acuerdo a la constitución debía elegirse en el próximo mes de marzo. Salió la noticia, hicieron bulla dos, tres personas y ahora todo el mundo lo acepta. Eso quiere decir que la impunidad estaría garantizada por cinco años más. ¿Por qué el partido de gobierno insistió en hacer eso? Porque ellos han cometido un montón de barbaridades, como la de diciembre pasado, cuando destituyeron a los cuatro magistrados que les estorbaban en la Corte Suprema de Justicia. Un caso que está en este momento en poder de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Justicia, perdón. Entonces, en este momento, si tú quieres demandar algo, si tú tienes algún problema y quieres recurrir a las instancias legales, por ejemplo, si un partido político quiere recurrir al Ministerio Público, no puede. Sí puede, pero está controlado por el Partido Nacional. Y si después del Ministerio Público lo único que te queda es la Corte Suprema de Justicia, y está totalmente controlada en la sala de lo constitucional por el Partido Nacional. Esta es la dictadura que estamos hablando. Entonces, eso es una dictadura. Se llama dictadura constitucional. O sea, no es una dictadura militar. Para usted no vivimos en democracia. No, vivíamos en democracia hasta el año 2009, cuando se produce el golpe de Estado que dio el señor Romeo Vázquez, bueno. Sí, el candidato de Alianza Patriótica. Ahora, aquí pregunta Luis Barahona si Salvador Narral estaría dispuesto a mostrar cuánto dinero anda en la cartera. Sí, hombre. ¿Pidemos pizza? Bueno, hay que ver. Ya te dije que yo soy tacaño, papayito. Ok. Mirando 20, 30, 35, 135, 236, 237, 257, 277, 282, 302, 352, 357, 457, 957 lempiras. Me gusta. Me gusta lempiras. Nos gustamos un arroz chino aquí para todos. Y con postre. Sí. Una pregunta. Con los patrocinadores que tienen ustedes, qué rato que hubiera llegado ya. Oílo. No hay un texero todavía. Aunque sea una malteadita azula. Ahí hay, ahí hay malteadita azula. Traiga, traiga. Entonces, según el análisis que usted nos está haciendo, es imposible que el 24 de noviembre se nombre a otro partido como ganador. No, yo no he dicho eso. Ok. Yo digo que... ¿Puede perder el PAC el 24 de noviembre? Si el proceso no es transparente, claro que puede perder el PAC. O sea, si el PAC pierde, es que hubo fraude. No, yo no he dicho eso. Eso lo dice Fernando Varela. No, esto te estoy preguntando. Yo digo, si el proceso no es transparente, puede perder el PAC. Que pierde el PAC significaría el descontento de un 60% de la población hondureña. Y eso, a mí me parece que no es justo. O sea, no es justo que una dictadura se quiera perpetuar como la dictadura del general nacionalista Tiburcio Carías. Que por eso ese partido contra Panamá, dijo, la maldición de Carías fue la que nos empató Panamá en los descuentos. Esa es la pregunta que le íbamos a hacer ahorita. De los presidentes que ha tenido Honduras, ¿cuál le parece que ha sido el mejor y por qué? Ascona. Yo lo traté a Ascona. Jugaba a pimpón en su casa. Comí con él muchas veces. Lo traté. Y me parece la persona más honrada de los últimos presidentes que ha tenido Honduras. ¿Y un presidente extranjero que admire? ¿Algún presidente? Que no necesariamente sea presidente ahorita, pero algún presidente de... Maduro. ¿Maduro es esto? ¿Un presidente de otro país? ¿De otro país? ¿Qué? Maduro. Que usted considere este presidente, me parece... Mujica, fíjate, el uruguayo. Pues todo lo que se dice Mujica, que es una persona realmente que se ha desprendido de todos los lujos. Es un presidente de izquierda. Sí, pero a mí no es tanto la ideología, sino que la forma de tacañería que él tiene, de ahorro... ¿Me explico? Él no se iría con 20 personas al Vaticano a gastar varios millones de lempiras, teniendo a los policías reclamando que no les pagan, viejo. O sea, ¿cómo define usted el PAC? ¿Es un partido socialista, izquierdista, de centro de derecho? Del mero centro. Y tan de centro que Dios quiso, la justicia divina quiso, que en la papeleta el PAC cayera justo al centro. Con dos de ultraderecha a un lado y dos de ultraizquierda al otro lado. ¿Tiene la papeleta? No. No, pero usted está en el centro. Totalmente. Casualidad y todo, pero usted está en el centro. Yo estoy en el centro. Somos de centro. Nosotros lo que queremos es justicia social y darle oportunidades a la pequeña, mediana y gran empresa de generar empleo. La gente está preguntando acá, ¿qué opina usted de... está medio comprobado que a nivel mundial la persona que está en un medio de televisión, en radio, que tiene ese pool de marketing, es más fácil venderse para una persona que está en televisión, en radio, un deportista. Pero expliquemos lo que quiere decir venderse, ¿verdad? ¿Qué opina usted de los, por ejemplo, de Ponce Morazán? O sea, que de las demás personas del medio que se están tirando. Muchas personas del medio de comunicación se tiraron. Sí. Este fue la... Bueno, en las internas se tiraron. Se tiraron hasta bimbo, pues tiró. Fíjate que yo pienso, te digo francamente, yo tengo una gran estimación por Orlando Ponce. Yo siento que él está siendo utilizado por el partido de gobierno. Están utilizando la popularidad de él. Se utilizan por ser populares, no por... Sí. Está también Wilmer Velázquez, por ejemplo. También, utilizado. O sea, son... Pero también está Ana Joselina Fortín. Pero yo no la estoy utilizando. Ok. O sea, Ana Joselina es una persona a la que yo admiré y sigo admirando. Campeona mundial de máster de natación a los 41 años, viejo. Son cosas que están por encima de las potencialidades de su edad. Y a esa gente, que yo la conozco, que yo recuerdo cuando tenía 12, 13, 14, 15 años, que se levantaban a las 3 de la mañana a entrenar a la piscina llana de hongos ahí en... Que había ido antes de que se construyera el complejo olímpico. ¿Me entiendes? Entonces yo admiro ese tipo de actitud. Actitud. Además de la aptitud. Ahora, una cosa. Aquí, bueno, ahí hablamos de la policía militar, que es la propuesta del Partido Nacional. Hay otra propuesta en cuanto a seguridad, que es la propuesta del Libre, que habla de la policía comunitaria, de que el Ejército tiene que cuidar las fronteras. ¿A cuál de estas se acercaría más la posición de Salvador Narrala? Y si no es a ninguna, entonces, ¿cuál es la propuesta en el tema de la materia de seguridad? Una vez que esté resuelto el problema del caos actual, lo que se tiene que hacer es poner la misma policía que hay en Colombia y en Cuba. Que es tener la policía de cuadrante. Que vos tenés a un grupo de policías que siempre te cuidan en una colonia. Como lo que existe ahorita, pues. Si vos vas ahorita a las calles enrejadas o a las colonias enrejadas, siempre te encontrás a los mismos guardias. ¿Te has fijado? Sí. Hay 100 mil... Fíjate a qué extremo llegó Honduras. En Honduras hay en este momento 100 mil guardias privados. Y solo hay 15 mil policías. Sí, hay más guardias privados que... Entonces, si a estos 100 mil guardias privados, nosotros los ponemos dependientes del gobierno y no de los lugares a los cuales trabajan, yo creo que se devuelve la seguridad y se pueden quitar las rejas. ¿De acuerdo? Eso se llama policía comunitaria, eso se llama policía de cuadrante y ha tenido éxito en Colombia y ha tenido éxito en otros países. Cuba, por ejemplo. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con la moción de Barrio Seguro de mandar enrejar toda la ciudad capital? Sinceramente, ¿no te da tristeza eso? Sinceramente. Decime francamente, les pregunto. Sí, sí, definitivamente. ¿Da tristeza, viejo? ¿Da la impresión de que estamos en un país sometido? ¿Vos tenés hijos, Fernando? Sí. Ok. ¿Vos te imaginás que es un niño que debe tener 3, 4 años? La verdad es que no, un poquito mayorcito. 18 tiene el hijo este bárbaro. Es que este no tenía tele, chiquito. Ay, hombre. Bueno. Pero esa es otra historia. Pero un niño que crece viendo en las afueras de su casa a una persona con una bayoneta, psicológicamente, cuando entrevistan a alguien que entienda de psicología, te podrá explicar que esa persona va a crecer con un trauma. Y va a andar saltarín toda su vida, viejo. Sí, que el hondureño no puede estar en un semáforo, se le pone una moto al lado y ya estuvo. Sí. O sea, hay un miedo con el que está creciendo el hondureño, correcto. Por eso te digo, en ninguna parte, yo he viajado a 120 países del mundo, 600 ciudades, y sinceramente no recuerdo haber visto, salvo cuando viví la dictadura del general Pinochet en Chile, si veía militares en las calles. Pero eso pasó durante 3, 4 años y después se normalizó la cosa. Es terrible que los niños de Honduras crezcan con el trauma de ver militares con bayoneta, viejo. Eso tiene que ser transitorio, no puede ser permanente. Y te digo una cosa, el comité de la seguridad que fundó el gobierno, que está trabajando en eso, donde está Don Matías Funes, Don Omar Casco y el señor Mesa, también coinciden con la opinión mía. Yo tuve reunión con ellos, coincide con mi opinión. Yo voy a firmar un pacto en estos días, con ellos, de lo que conviene para el país. Pregunta Mauricio Lara aquí, ¿por qué siento tanta soberbia en él en un país que carece de educación? ¿Le han dicho esto a usted? ¿Le ha dicho a la gente que lo vea a usted como una persona soberbia? Sinceramente, las personas que me conocen no me encuentran soberbio. Probablemente los que me escuchan en una cámara hablando en Cinco Deportivo de los problemas del país me encuentran soberbio. Soberbio cuando uno explica cosas que tuvo la suerte de aprender. Pero con ustedes, por ejemplo, sinceramente, desde que me conocen, ¿alguna vez fui soberbio con ustedes? No. No, pero es una percepción, se lo digo porque lo estoy leyendo aquí Mauricio Lara. Sí, pero es por la gente que no me ha visto personalmente. No lo he podido conocer. Es una percepción equivocada entonces. Totalmente, o sea, es que es la percepción de una persona que tuvo la suerte de viajar por el mundo, de educarse en otra parte, y que cuando habla, tiene que hablar diferente a una persona que nunca salió de Honduras. Ahora, aquí la gente, aquí Salvador Narrala nos está diciendo que el triunfo del PAC es inminente, es lo que nos está contando él. ¿Qué pasa con el Congreso? El Congreso pensamos... Según la proyección, ¿cuál es la proyección que maneja el PAC? Entre 40 y 50 diputados de los 128. Sí, porque nosotros a los lugares que vamos, por ejemplo, yo este fin de semana estuve en Morazán, en El Negrito, en Agua Blanca, en Santa Rita de Lloro, en El Progreso, en Potrerillos, en Pimienta, por darte ciertos nombres, hace 10 días en Trojes, en Ciguatepeque, y en todos los lugares, ¿sabes lo que hago? Paro en el escenario, o en el... en realidad es un camioncillo que nos consiguieron el otro día, paro a mis diputados y a mis alcaldes, y le digo al pueblo, señores, aquí tengo a mis candidatos a diputados de este departamento, si ustedes han visto un acto de corrupción de estas personas, díganmelo inmediatamente, para no cometer errores. Casi como en la Biblia que dice el que esté libre del pecado, que lance la primera piedra, algo así. Que diga pues, ese candidato que usted lleva es un ladrón, y en ninguna parte la gente me ha dicho eso, eso significa que la escogencia ha sido buena, ¿me explico? Lo cual no quiere decir que alguno de los que estoy postulando se pueda volver corrupto, ¿de acuerdo? Sí, de eso estamos hablando ahorita. ¿Qué tan seguro está usted de que ya en el poder ninguno se va a dejar? Los conoce a todos, es amigo de todos. Se lo pregunto porque una de las cosas que la gente, y lo estoy viendo aquí en las redes sociales, es, el partido más joven, o de los más jóvenes es el PAC, entonces esa estructura, ese colmillo electoral... Te cuento una cosa, yo soy más viejo que Libre, porque yo fui inscrito como sexto partido de la historia... Pero Libre ya participó en un proceso interno, el PAC no. Entonces, ¿cómo cuida usted, o sea, cómo está seguro usted de la convicción de estas personas al momento de estar en las mesas? ¿Cómo sabe usted que no se van a mover las credenciales o se van a descuidar las mesas? Es que las personas de las mesas no son mis candidatos. Ese es el error que se comete con la política tradicional, que le dan las credenciales a los candidatos. Y los candidatos venden al presidente o venden al diputado. Si es el alcalde, hacen negocios para que voten por el alcalde y que no voten por presidente y diputado. Nosotros no vamos a seguir ese proceso. Estamos haciendo en este momento una selección de personas a las cuales estamos capacitando que no son los candidatos. Por eso me da risa cuando alguien dice, Narrala vendió sus credenciales y las credenciales ni están emitidas. ¿Cómo las voy a haber vendido si todavía no están emitidas? ¿Me explico? O sea, hay bastante desconocimiento del proceso electoral. Pregunta Luis, ¿usted vive en un barrio seguro? Yo vivo en la colonia Tepeyac. Es una calle abierta por la que pasan un montón de carros. O sea, no está enrejada. Está llamando la muchacha, fíjate. Contestémosle. De Talanga. Pregúntale ahí a ver si tiene amigas. Tiene 20 años. Espérate. ¿Sí, mi amor? En estos momentos, Salvador Arrala está contestándole una llamada a una baby. A una baby. La baby le corre. ¿Aló? Le creo y la pone en speaker. Yo creo que estaba viendo la tele y le dio miedo. Larisa Rodríguez. Pregúntale a mi líder qué va a hacer con el empleo. ¿Cuáles son sus propuestas? Mira, es muy importante esto para la juventud que me está mirando. Mucha gente está preguntando eso del empleo. Correcto. Y lo del empleo es fundamental. ¿Por qué? En este momento vos te encontrás con una persona y le decís, ¿qué estudias? Perito Mercantil. ¿Y vos qué estudias? Bachillerato en Administración de Empresas. ¿De qué te sirve, viejo? Si cuando llegues a buscar chamba, no vas a encontrar chamba. Honduras tiene que preparar personas en carreras técnicas. Y tiene que prepararlas en los lugares en los cuales las necesitamos. Por ejemplo, en los valles donde se puede sembrar, como el Valle de Jamastrán, en Lepaterique y en otros lugares donde hay zonas verdes enormes, hay que poner escuelas técnicas donde se le enseña a la gente a sembrar, a cosechar técnicas de riego, técnicas para evitar la arroya, por ejemplo, y otras enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, preparar gente técnica en eso. En Olancho, por ejemplo, donde está la parte forestal, hay que preparar gente para carpintería, para ponerle un valor agregado a la madera, porque actualmente la madera hondureña sale en bruto. Se va para El Salvador, para Guatemala, para México, para otros países y después vuelve a Honduras una parte convertida en muebles. O sea que Honduras saca la materia prima y después regresa con el valor agregado que podríamos ganar nosotros para incrementar nuestras posibilidades de empleo y para incrementar nuestro producto interno bruto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Honduras para qué es bueno? Honduras es bueno en la industria avícola. Honduras es bueno en la acuicultura, en el cultivo de camarón, en el cultivo de tilapia. Hay que preparar técnicos en esas áreas para que trabajen esos productos y de esta manera la gente cuando se gradúe a los 18 años, si tiene esta experiencia, va a poder trabajar en tilapia, en camarón, en la industria avícola o en la industria de turismo. ¿Dónde está el turismo en Honduras? En Copán hay que poner ahí una escuela para preparar meseros, cocineros, gente de servicio al cliente, inglés, la zona de las Islas de la Bahía, la zona de San Pedro Sula, la Ceiba, Tela, Trujillo. Ahí hay que poner escuelas de preparación y las vamos a poner nosotros para que los estudiantes dejen de graduarse de perito y no encuentren chamba, sino que se gradúen de inglés, por ejemplo, o de turismo y puedan encontrar trabajo. No sé si soy claro. Hablando de idiomas, ¿cuántos idiomas habla Salvador? Garífuna. Perdón. No, yo hablo español fundamentalmente, entiendo un poco de italiano, de francés, de inglés, pero realmente no soy ningún políglota, no soy una lumbrera en idiomas. El idioma que mejor hablo y en el que me gusta hablar a mí es el español, para que no me engañen. ¿Considera usted, son dos preguntas, uno, considera usted que vivimos en un narcoestado y dos, teme Salvador por su vida? Mira, vivimos en un narcoestado, eso es claro. El problema es que el problema del narcotráfico está en este momento metido dentro de las esferas de poder de Honduras. O sea que no es una cosa que se está manejando por abajo, es algo de lo cual saben las autoridades del país. Entonces hay que poner gente nueva, gente que esté en desacuerdo con el narcomenudeo y con las negociaciones de narcotráfico. El problema en Honduras, siempre Honduras fue un puente a través del cual... Pucha, sigamos llamando a esta muchacha. ¿Le contesto? Sí, hombre. No, no se preocupe. Mi amor, estoy en una entrevista. ¿Aló? Pregunta a Rogelio si tiene novia, si tiene hermana. Aló, mi amor, es que estoy en una entrevista ahorita en Canal 3 y 7. ¿Está gente de Bucigalpa? Está contestándole una bella. Ah, bueno, te llamo, te llamo en un ratito. Probablemente podría ser primera dama si ganara el Paco. Sí, podría. Podría ser. ¿Y tiene hermana? No. Entonces te estaban terminando. Estamos en un narcoestado. Tengo una bronquitis. No se preocupe. Ruego desinfectar el micrófono. Sí. Bueno, cuando me vaya. Ok. Entonces, como han estado involucradas personas muy poderosas en eso, hay que poner gente nueva que no esté de acuerdo con eso. Lo que pasó en Honduras, por ejemplo, en el año 1940, 50, 60, siempre Honduras fue un lugar por el cual pasó la droga. Pero en aquel momento, para traspasar la droga por Honduras, se pagaba en dólares a la gente que trabajaba en eso. Hoy en día el gran problema es que los narcotraficantes pagan en droga. Y por eso está el narcomerudeo y por eso la gente está consumiendo drogas. Ahora, yo lo primero que voy a hacer va a ser contratar un radar, viejo. ¿Por qué Honduras no tiene radar para detectar las avionetas que van a aterrizar? Porque no hay voluntad política para eso. ¿Por qué no hay voluntad política? ¿Deduzcan ustedes? Si yo contrato, si yo tengo un radar, ¿por qué no se puede entrar a...? ¿Por qué no se puede violar el espacio aéreo de los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque hay radares que te detectan, ¿no? ¿Y por qué no están en Honduras? ¿Por qué no existen en Honduras? Bonita pregunta, ¿no? Como para que se haga esa pregunta en los periódicos, en vez de estar diciendo que yo me creo un enviado de Dios inventando papada, ¿no? Ok. Entonces, ¿usted no dijo que era un enviado de Dios? No, para nada. ¿Usted alguna vez dijo, se lo digo porque aquí varia gente me está escribiendo, ¿alguna vez dijo que usted fue la primera persona que se maquilló en tele? Sí. ¿Fue la primera persona que usó perfume? Sí. ¿O la primera...? Sí. ¿En qué otras cosas fue la primera persona? Cuando yo empecé a maquillarme, en televisión fui el primer hombre que se maquilló para tele, porque las mujeres siempre se han maquillado. ¿De acuerdo? Entonces, el primero que se maquilló aquí fui yo, en televisión. Perfume, lo único que se usaba aquí era Ice Blue de Williams y Old Spice. ¿Y Brut? Que era un irritante de cara. No, Brut es posterior. ¿Y Dracar? No, eso es... Mira, Brut es de los 70's. ¿Brut sopone? Y Dracar es de los 80's. Pero te digo yo, cuando... Pues aquí, la gente solo se ponía colonia para después de afeitarse. No existía el negocio de los perfumes. A mí me llamaban el perfumado de la TV. ¿Por qué olía bien? Pues sí, igual que ustedes, viejos, que se echan el tarro encima. Correcto. Bueno. No, ese es aquel, va. Hasta las hormigas, las abispas. Lástima que la tele no tira olor. Sí, no tiene, ya después. Pero una pregunta... Es cuando la hora del té se gobierna. ¿Y ya está terminando el tiempo en tele o...? Ya, en tele estamos terminando ya, ya dentro de poco. Si la gente quiere seguir escuchando a Salvador Narrala, porque hay muchísimas cosas que preguntarle, vamos a seguir a través de 101.7 en Tegucigalpa y 105.7 en San Pedro Sula. Así que cuando terminemos esto, porque si no me equivoco, viene hoy mismo. Estamos también en Internet, para la gente que ya no nos va a ver Internet. Pero nos escuchan en Planeta Búz. ¿Qué te pareció la pronunciación? Muy bien. Perfecto, no. Internet. Internet. ¿Y uno qué dice? Streaming. Streaming. Streaming también, estamos en Televisentro. Qué calidad, ¿eh? Y uno que dice Internet. 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 Una pregunta que no quedamos con la otra. Teme usted, ya que siempre, en los programas de 5 Esportivo, siempre se enfrentaba, había un confrontamiento con los partidos tradicionales, y ahorita que estamos diciendo que vive realmente Honduras en un narcoestado. Teme usted por su vida en algún momento. Sinceramente, yo estoy encomendado a Dios. Yo, obviamente que tomo mis precauciones, pero así como que yo pase pendiente o que esté preocupado porque alguien me puede hacer algo, sinceramente... ¿Tiene guardaespaldas? Sí. ¿No lo viste? No. No. ¿Quién es? Es usted. Está disfrazado de tele. Viejo, la seguridad que yo ando es una seguridad israelita, la mejor del mundo. Si alguien me hace algo, seguramente que va a ser castigado e inmediatamente se va a quedar expuesto. O sea, si anda usted guardaespaldas. Aquí preguntan... Y pasa por el partido, vas a ver. ¿Qué tan cierto es que en Olancho todas las planillas suyas se las armó un coordinador de Juan Orlando Hernández y que los primeros tres diputados de Olancho por el PAC son reconocidos nacionalistas? Lo mismo dicen de Ocotepeque. De todos lados dicen lo mismo. De todos lados. Aquí hicimos una asamblea con todos nuestros candidatos. Esto es mentira. Eso lo hacen para desprestigiarme. ¿Me explico? Es toda una campaña sucia del partido de gobierno que no haya qué hacer porque está perdiendo 6 a 1. ¿Te imaginas qué petateado? Ok. Si el PAC va en primer lugar, segundo, porque ustedes tienen sus encuestas. Sí, mañana va a salir... ¿Quién va en segundo en sus encuestas? Libre. Libre va en segundo. Sí, pero muy lejos, como tres veces abajo, o sea, sin posibilidades. ¿Después? Después, el Partido Liberal... Mira, ahorita está como 60 nosotros, 23 el... Nosotros como entre 58 y 62. El Partido Libre entre 20 y 23. El Partido Liberal subió en estos días como a 13. Y el Partido Nacional bajó como a 8. ¿Qué hago? Bueno, ahorita nos vamos a despedir de Televisión. Correcto. Nos vamos a despedir de Tele, así que ya saben ustedes, si quieren seguir escuchando a Salvador Narrala, pásense a la radio. Y a Fer y a Carlos. Y a mí también y a Carlos. Pásese usted a 101.7, Vox FM en Tegucigalpa, 105.7 en San Pedro Sula. Y le agradecemos a toda la gente que nos ha visto, pues también le agradecemos por estar en sintonía de esta edición diferente de La Hora del Té. Un saludo para la gente que va a mirar hoy mismo. Espero que... Creo que va... No. Ahorita viene hoy mismo, sí. Vamos hoy mismo, correcto. Bueno, pues entonces, señores, nosotros nos despedimos de Televisión. Seguimos en Radio. Ustedes no le cambien porque ahora vieron y seguirán escuchando La Hora del Té en la edición especial La Hora de Escucharte. Ya volvemos. Hemos llegado al final, el final de esta conversación por jóvenes y para jóvenes, conociendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de Honduras. Esto fue La Hora de Escucharte. La Hora de Escucharte.